mar marquez se impuso con contundencia en el gran premio de eeuu del moto gp ganando con autoridad en el circuito de las américas en texas consiguiendo su sexto triunfo consecutivo en esta pista aunque logró hacer la pole position fue relegado al cuarto puesto de la grilla por bloquear al también español maverick viñales pero esto no fue impedimento para marquez quien en una sola vuelta superó a sus rivales y llevó a la moto honda número 93 a la punta hasta el final en el pódium de acompañaron viñales y andrea llanone de suzuki en tanto que el italiano valentino rossi finalizó cuarto el campeonato lo lidera andrea dovizioso seguido por márquez a un solo punto